hola gente bienvenidos al canal y bienvenidos a una vez más dragon ball sparking el primer tenkaichi que salió vamos a empezar una saga que es el más poderoso nuestro querido amigo cola como freezer tiene un hermano mayor cooler llegó a la tierra buscando venganza contra los guerreros zeta que mataron a su hermano tiene alguna posibilidad de vencer a un oponente cuya fuerza incluso mayor que la de freezer vale aquí entran en acción las ovas vale las películas que no son canon de dragon ball zeta es algo que es magia en el tenkaichi no con lo cual vamos a ver esta saga vale de nuestro querido amigo kula vale supongo que tendremos bueno y pensaba que íbamos a sobrevivir pero no tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas vale y vamos a jugar todos vamos a jugar toda la historia del tenkaichi vale luego haremos algún vídeo topic y demás madre mía como la debería sentirte honrado serás el primero en ver mi transformación final y el último está la saga de broly también vale wow pero parece la voz de freezer no ok no hombre no ven aquí hombre otra vez te has puesto en una otra vez veo que te gusta mucho spamear eres como yo en con rugido gigantesco y demás no pasa nada de spameo tío te spameo tío no hay problema guac y genki guac y tigre guac y genki guac y tigre metemos otra guac y genki guac y tigre hoy no me ha dado pensaba que lo iba lo iba a esquivar eh me ha ganado bien ganado cooler no corto estas escenas porque me parece increíble ver pues todo lo que se desarrolla en dragon ball eh sparking zero vale eh perdón sparking he dicho sparking zero me gusta ver todo lo que se desarrolla en los combates y demás yo lucho con todas mis fuerzas en el programa no hemos puesto habilidades ni hemos puesto técnicas no hemos puesto nada al personaje vale estamos vírgenes con lo cual eso es de valorar vale gente es de valorar tranquilos 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 está un poquito vale ya ha empezado hola me ha roto resistencia fuera esquívatelo hombre quita bastante eh vale vale voy a spamear está fuerte el tío eh nada vamos a spamear como él me ha matado joder tío voy a tener que poner habilidades eh es que spamean mucho estos guarros spamean mucho spamean mucho los guarros eh yo no sabía que fuesen a spamear tanto pero bueno no pasa nada puedo poner habilidades a Goku y no hay problema o sea vale 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 fuera no me deja tío vale 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 Voy a hacer lo mismo que él Vale Vale Espameada máxima Espameada máxima, gente Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, hombre Vale Vale Hemos ganado combate Que es lo que quería Uy, era chungo esto, eh Goku está un poquito ahí afectado Vale, caen todos al suelo Es que hay algunas sagas Que son bastante cortas Vale, creo recordar Que eran cortas Ahora mismo no me acuerdo Pero creo recordar Que habían sagas Que eran cortitas Hermano mayor de Freezer Fusion Objeto Z Ataque 3 Y ha acabado la saga Cooler finalmente vencido Gracias a la desesperada batalla Presentada por los guerreros Z Tras vencer a uno de los oponentes Más difíciles del universo Volvieron A su duro entrenamiento No sé si está completado No sé si está completado al 100% O O Hay algún tipo de combate más Para completar la saga al 100% Vamos a verlo, vale Dudo que esté completado al 100%, eh Dudo Pues sí, está completado al 100% Está completado al 100% Eso es al 76 Vale Pues la saga de Cooler La tenemos completada Yo quiero comprobar una cosa, vale Quiero irme a Evolución Z Editar Objeto Z Y quiero ir a Goku Vale, no puedo ponerle nada más Pero yo por ejemplo En Movimiento Final Vale, no Vale, vale Nada, nada, nada Lo tengo con habilidades Vale, vale, vale Perfecto Bueno, pues la saga de Cooler Ha sido cortita, gente Pero La hemos conseguido Vale, la hemos conseguido Eh Nos veremos más adelante Por supuesto En un nuevo vídeo De Dragon Ball Sparking O Dragon Ball Tenkaichi Como queráis llamarlo Muchas gracias por haber estado aquí Por acompañarme en esta fantástica aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.